Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba y sigo haciendo de las mías Abrace pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba, usted sigue en la orilla Abrace pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla, mija Lo mío lo demuestro reventando la cabina Lo que escribo si es poesía, pura rima fría Y si hago buenos versos es porque en ellos encontré mi vida La tuya está perdida escribiendo porquería Así que dime qué vas a hacer Cuando veas que este mijo comencé a crecer Así que dime qué es lo que harás Cuando veas que lo mío suene más y más Yo traigo los versos que van a sanar Tú no tienes nada, no debes ni hablar Mi llamada paca te voy a acabar Con este style que es original Lo tuyo es copiado por esto nomás Suenas en tu casa o ni en su canal Lo mío es pesado y de calidad Tu rap es basura y debe de estar No pienses luchar, nunca podrás parar este rapper que tiene habilidad Esa habilidad que nunca tendrás Y como un petejo te voy a dejar Llorando en el piso como marica Perdón me dirás pero eso no habrá Te juro mi perro no tendré piedad Ni aunque de puta vayas con mamá Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba y sigo haciendo de las mías Abrace pa' un lado que este rap es el que brilla Que este rap es el que brilla Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba y usted sigue en la orilla Abrace pa' un lado que este rap es el que brilla Que este rap es el que brilla Así que topa homes, abraza a la verga Mire quien llegó, el que fluye en el ritmo y el hip hop Esto cada día suena más cabrón Esto cada día suena más cabrón Esto es hip hop con mucha candela Soy la nueva escuela de candón la secuela Tú eres de la vieja y ni siquiera pesas Yo soy una pieza y es por eso que tú rezas Cuando apunto en la libreta Mis versos se disparan como palas de vereta Pregúntale a tu que pa' quien la tiene más buena Si la de tu perro padre o la que le doy de cena Esto es tu condena, te voy a hacer mi perra Con líneas y barras, con firmeza suenan Esta es tu condena, te voy a hacer mi perra Con líneas y barras que con firmeza suenan Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba y sigo haciendo de las mías Abraza pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba, usted sigue en la orilla Abraza pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla, mija La doble M, el Mr. Morgan Junto con H final en los controles J-Bag Estudio Pony J-Bag Estudio Pony Sigamos haciendo más money Seguimos haciendo más money Homie, homie, homie Escúchalo, escúchalo Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba y sigo haciendo de las mías Abraza pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla Tú no tienes talento, lo tuyo es porquería Yo voy para arriba, usted sigue en la orilla Abraza pa' un lado que este rap es el que brilla Este rap es el que brilla, mija Abraza pa' un lado que este rap es el que brilla